Este 7 de noviembre los votantes podrán decidir si quieren reducir sus impuestos prediales en Texas, pero varios distritos escolares buscan recuperar esa posible pérdida. Santiago Caicedo nos vuelve a acompañar en vivo desde nuestra sala de redacción en McAllen. Santiago, los distritos escolares están pidiendo quedarse con una parte de los impuestos prediales, ¿no es así? Sí, Mariela, por eso durante esas elecciones varios distritos escolares también le van a pedir a los votantes decidir si está bien que los distritos escolares se pueden quedar con un poquito de lo que posiblemente pudieran perder si los votantes aprueban la otra medida que es reducir sus impuestos prediales. Este 7 de noviembre se le pedirá a los votantes de Texas si quieren ver una reducción en sus impuestos prediales. Para las personas que tengan un valor de, póngale 120 mil, se les va a quitar 100 mil y nos van a pagar la diferencia que son 20 mil. Si usted está registrado para votar en estos ocho distritos escolares en el Condado Hidalgo, también tendrá la opción de decidir un cambio en lo que ellos le cobran en impuestos prediales. Lo que las escuelas están pidiendo es a los votantes un cachito de esos centavos que van a perder en el futuro a consecuencia de que el Estado hizo una compresión de impuestos. Cuando les llegue el recibo de los impuestos prediales alrededor del 1 de noviembre, no verá un cobro de ciertos distritos escolares. Después de que los votantes tomen la decisión, recibirá un segundo cobro. Lo que está sucediendo aquí es el efecto de lo que la legislatura hizo en enero y en febrero. Ellos hicieron una compresión de taxas y cuando hacen la compresión fiscal de los prediales que pagamos, las escuelas pueden recibir menos fondos a consecuencia de esa compresión. María Anela, tienen que estar vigilando muy bien sus buzones de correo porque después de las elecciones del 7 de noviembre, muchos de nuestros televidentes en el Condado Hidalgo van a recibir un segundo recibo ya con los cobros, con las nuevas tasas de varios distritos escolares. Eso es todo mi parte en vivo desde la sala de redacción de Macal en Santiago Caicedo, Noticias RGV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!